Vamos entonces a pedir a los bailadores que nos ayuden a improvisar una cueca porque los estudiantes del colegio le quieren bailar a Santito una cueca y obviamente la cueca va a ser improvisada por... Gracias por ver el video un maestro, un amigo un amigo y un compadre un amigo y un compadre un profesor, un abuelo un tío, tal vez un madre más que un amigo, un maestro nos veremos otro día y con cariño que despiden los grandes que despiden los niños nos veremos otro día y con cariño también los niños se está bailando y en sus corazones van recordando y con cariño 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 y con cariño